Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo video de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que darle al botoncito de like a ver si llegamos al reto Y hacemos directito, ¡y estamos con lo caso! Hombre, ¿qué tal? ¿qué pasa? Hola Eh, jeje, chicos, estamos en un nuevo jueguito que he descubierto que se llama Fart Attack, ¿vale? O lo que es lo mismo, un ataque de pedos, ¿vale? De gases olorosos que salen por el trasero de las personas y esto si veis es como un váter Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir al mapa ¡Woohoo! ¿Saltamos al mapa? ¡Adiós! Y tenemos que ir cogiendo las judías, ¿vale? Entonces estas judías nos dan a nosotros, pues, flatulencias, llamémoslas, ¿vale? Se nos llena la barrita verde de abajo y nos da determinado poder Poder que podemos usar, pues, para apretar la F ¡Pshum! ¡Toma! Y he tirado a uno fuera del mapa Pero tienes que ir en la lantera, ¿no? No, no es necesario ir en la lantera ¡Ostras! ¡Que soy gigante! ¡Mírame! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Me voy a cargar a alguien! ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué tufo! ¡He tirado a alguien ya! ¡Está muy gracioso este juego! ¡Por favor! ¡Oye! ¿Y las cacas? ¿Las cacas? Yo que tú no las cogía, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, estoy intentando tener mucho poder Menudo juego, mierda ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Pshum! ¡Toma! ¡Te he tirado! Pero no fuera ¡Te he tirado! ¡Te he tirado! ¡Te he dado! ¡Madre mía! ¡Qué olor tiene que haber por aquí, ¿no? Por estos lugares Más grande, más pelorro, ¿no? Pues imagino que más fuerza tendrá para tirártelo ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Oye! ¡Ya soy nivel 6 con la tontería! ¡Ay! ¡Ya me he quedado chiquitito! Vale, estoy muy delgado, ¿eh? Ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Una caca! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Oye! ¿Las judías realmente te hacen esto? ¡Los mejores! ¡Increíble! ¡No! ¡No! ¡Que creo que intentan tirarme uno! ¡Ay! ¡Tenemos que huir como sea! ¡No me he quedado! ¡Me había quedado yo en los huesos! ¡Compañero! ¡Toma! ¡Al gigante lo he tirado! ¡He tirado al gigante ese que ha caído delante de tus narices! ¡Hola! ¡Vaya me hace un bicho! ¡Escúchame! ¡Que si eso me pegue, me destroza! ¡No! ¡Muerta por un gas! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos al mapa de nuevo! ¡Por favor! ¡Esto es increíble! ¡Es súper gracioso! ¡Por favor! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Muy dos a uno! ¡Y ese que está siendo ese! ¡Me parece que está comiendo un montón! ¡Flipa! ¡No! ¡Me lo voy a tirar! ¡Me lo voy a tirar! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡La peña no veas como se pega aquí! ¡Madre mía! ¡Aquí estamos todos revueltos del estómago! ¡Oye! ¿Y qué mejor que este juego para reivindicar que ya estoy un poquito mejor del estómago? ¿No? ¡Escúchame! ¡La que no se tiraba peor nunca! ¡Eh! 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 ¡A mí no! ¡Ay! ¡Me lo he tirado de lado! ¡A mí no me lo haces esas cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te apesto entero! ¡Ay! ¡Mira que eres todo chiquitín! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Focus es bueno eh! ¡Aquí! ¡Qué focus! ¡Qué focus! ¿O sea que tú has hecho? ¡No! ¡Yo te he encontrado y te he tirado! ¡Sí, sí! ¡Y tanto! ¡Vamos para allá! ¡Venga, venga! ¡Judía es para mí! ¡Fuera! ¡Lével 7 soy! ¡Qué le da Raquel! ¡Yo soy nivel 8 ya eh! ¡Perdóname! ¡Pone que yo por aquí es mentira! ¡Llevo más! ¡Yo cuántas tengo! ¡Cuatro! ¡Hunde el grandullón como se pea te caga! ¡Ya ves! ¡Ay! ¡Ese como se pea te hunde la vida eh! ¡La alcachofa esta! ¡Ostras! ¡Las cacas tú! ¡Vaya mina! ¡Pero las cacas como se ponen! ¡No! ¡Me he caído! ¡Pues no lo sé! Aquí hay como... Si le voy a... A lo mejor si le das al 2... Es que hay que poner... Hay que ver las cosas de abajo. Pone 1 en mascarilla y te vale como 30. 2 en una caca y te vale 20. Y lo otro no sé qué es. ¡Ay! Os han tirado un pedito. Os han tirado un pedito muy simple. ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Ostras! Estas son caquitas. Voy a la caquita. ¡Uah! ¡Me voy a comer esta cosa gigante y apestosa! ¿Qué? ¿Quieres venir a mí? Sí. ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ah, que ha terminado la ronda. Pone round finish. Tío, que estaba enorme. Me queda gigantón yo. Vale. El que más ha matado ha sido... ¡Eh! Yo soy una de las que han ganado. ¡Me he comido 145 judías! ¡Uy! Se compran estas cosas con el dinero del juego y estos son robux. Y son como burritos o cosas así. En plan kebabs. No lo sé. ¡Ahí vámonos el mapa! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Yuh! ¡Venga, venga, venga! Mira papeles higiénicos por todos lados aquí. ¡Wey! ¡Ala! ¡Haz un salto doble! ¡Ja, ja! ¡Se tira sus peillos! ¡Hace! ¡Ja, ja! ¡Me veo! ¡Es verdad, eh! ¡Qué gracioso! ¡Que voy al nivel 9, eh! ¡Toma nivel 9 que tengo ya! ¡Raquel! ¡Toma pa' ti! ¡Uy! ¡Que nos hemos dado las dos! ¡Me ha matado Raquel! ¡Vaya juego de peste! ¡El juego más apestoso que verás jamás! ¡Me encanta! ¡Oh, no! ¡Lo que me ha dado! ¡Eh! ¡Pero no me has matado! ¡No me has tirado fuera, eh! ¡Qué pena, eh! ¡Es buenísimo! ¡Los salto dobles me encantan! ¡Vira! ¡Je, je, je! ¡Toma! ¡El cachofa que te pego pa' mí! ¡Una! ¿La cachofa la puede coger? ¡Una que sí! ¡Uy! ¡Vaya sonidito, eh! Me gustaría subirme el sonido para que lo escuchaseis Pero en cuanto me esté quieta la gente me va a matar ¡Sí! La gente va a ir ahí ¡Vale, vale, vale! Puedo hacerlo, puedo hacerlo Estoy aquí Lo voy a subir un poco ¡Ojo con este! Vale, ya estoy, eh! ¡Ostras! ¡El pobre de mí! ¡Eh! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Toma! ¡Me lo he cogido yo! ¡Estalera! ¡Girate! ¿Qué? ¡Hola! ¡Bomba! ¡Oh! ¡Qué bomba! ¡Ay! ¡Qué bomba! ¡Eh! Escúchame que no me has tirado No, no, no me he tirado a nadie Ah, no, sí, a uno sí A uno sí Era señor Peo eso, eh Hay uno que se llama Peo en la cara con un remontino directamente ¡Toma! ¡Madre mía! Dime tú que los suscriptores después de esto Que me sigan queriendo después de matarlos a pestes A Peo, ¿sabes? Ay, como me sigan queriendo después de esto es que son suscriptores de verdad Ya ves Madre mía, si me quedo hecha una rena cuaja después de hacer esto Ay, qué gracioso Por favor Eh, pero que ellos tampoco es que se corten mucho, eh Ellos se los tiran también delante de mis narices ¡Ja, ja! No, no, no tan ricamente de pimbas, ¿sabes? Apretan poco los jetes Que sí, que sí Ay, qué gracioso ¡Socorro que viene por mí ahora! ¡Socorro que Willy, si tiene mucho poder! Yo sé que tengo poder ahora. A mí no me tira nadie ya casi. ¡Me voy, me voy de aquí! ¿Que no? Espérate que me coma la alcachofa esta. Te vas a enterar. ¿Qué? ¿Me vas a venir aquí? ¿Me vas a venir a mí ahora? Sí. Ven, ven. ¡Toma! ¡Ay, te has ido de la otra, pozo! La cuestión era hacerte algo. ¡Uy, el gigantón! Bueno, ese, ¿eh? Pues se han cargado. Ah, no, míralo ahí, míralo ahí. ¡Ay, me voy a comer esto! ¡Toma! ¡Toma! ¿Me he cargado a alguien? ¡Pedorro! ¡Uuuh, no! Dios, todo el mundo ha salido volando. ¡He salido volando del tu... ¡Double kill! ¡Double kill! Es una doble, creo. Sí, 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 sí. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Acabo de abrir todo el objeto. ¡Madre mía, no te ha dolido! ¡Guau, me queda tan agustiante! ¡Ya ves, eh! ¡Vamos, ha descansado ya para toda la vida! ¡Double kill otra vez ha hecho a alguien! ¿Qué? ¡Joy, yo no hago nada! Es que cuando me giro para tirármelos, pues... Me cuesta, ¿sabes? ¡Toma, Kelly! ¡Ay, no se ha caído, no se ha caído! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Triple kill! Pues me pone. ¡Eh! ¡Huevos! ¡Es un día, huevos podridos! ¡Han salido huevos! ¡El huevo podrido no ni quedamos, pero no hay problema! ¡Me veo! ¡Qué gracioso, por favor! ¡Eh, inténtalo! ¡A ver qué te pasa! ¡No, no, no! ¡Si no me dicen nada, no la cojo! ¡Yo no la cogería! ¡Porque yo he estado probando el juego! ¡Y cuando coges una caca, haces un poco de catapum, ¿sabes? ¡Me acaban de hacer, sí! ¡Es que es mejor dicho! ¡Eh, je, je, je! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh, yo quiero eso! ¡No, se la cogen! ¡A ver, es que necesito un poco... ¡Toma! ¡Ay, casi lo tiro! ¡Madre mía, la fuerza del peo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es la fuerza del peo que tengo ahora, eh! ¡Ay, me veo con esto! ¡De verdad, qué juego! ¡Más asqueroso! ¡Toma! ¡A ese me lo he cargado! ¡No, tío! ¡Estaba súper bien! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado a mí también! ¡Es que si te esperas a estar muy bien, te la juegas mucho! ¡Yo no me espero! ¡Si yo cojo uno y me empiezo a tirar de todos lados, ¿sabes? ¡Ya, pero mueve tú al gigante, muevelo tú, ¿sabes? ¡Toma! ¡Vaya! ¡Esperate, espérate al gigante! ¡No, me lo he quitado la cara, tío! ¡Cuál es ese! ¡Que me lo has quitado la cara! ¡Mala gente! ¡Casi, Crystal! ¡Me dicen por aquí, ya ves! ¡Mala gente! ¡Toma! ¡No, pero es que... ¿Por qué no consigo tirar a nadie? ¡Qué estafa! Tienes que hacer un poco en el borde también, hay que ser listos. ¡Ya, pero es que rebotan o algo! ¡Quedan tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Pero instrumental! ¡Uy! Justo me iba a tirar uno y me he ido. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues yo creo que por aquí lo podemos ir dejando, porque por haberlo probado ya está bastante bien. Espero que os haya gustado un montón. La verdad es que es un juego muy, muy gracioso y muy apestoso. Pero bueno, que por aquí ya se ha acabado. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, líquenme y déjame un comentario. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver más! ¡Hasta luego! ¡Gracias!